El Pentágono informó que aproximadamente 10.000 militares norcoreanos fueron enviados a Rusia para recibir entrenamiento militar, una cifra tres veces mayor a la estimada inicialmente. Esta situación generó preocupación en la OTAN y la Unión Europea debido a una posible escalada de tensiones en la región, la cooperación entre Moscú y Pyongyang desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, confirmó el despliegue de estos soldados norcoreanos en el este de Rusia, lo que podría aumentar la presencia de fuerzas rusas cerca de Ucrania en las próximas semanas. Según datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, el ejército ruso logró avanzar 478 kilómetros dentro del territorio ucraniano desde principios de octubre, marcando su mayor ganancia territorial en un mes desde marzo de 2022. Este avance se ha observado especialmente por el este de Ucrania. Cerca de la ciudad de Pokrovsk, Estados Unidos expresó su preocupación a las autoridades chinas por el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia, advirtiendo que esta acción podría contribuir a la desestabilización en la región. El presidente Joe Biden ha calificado la situación como muy peligrosa, mientras que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha hecho un llamado a China para que esté atenta a las acciones de Rusia y Corea del Norte.